hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi página en este vídeo vamos a preparar esta rica pasta de espagueti con carne molida ojalá que les guste estos son algunos de los ingredientes que voy a estar usando para acompañar la carne molida puedes usar tomates frescos o en lata así como te muestro aquí aquí yo estoy usando una libra de carne molida que la voy a poner a guisar en un sartén yo no le puse nada de aceite también ya tengo aquí lista una ollita con agua para poner a cocer la pasta esta es la pasta que yo voy a usar de ron sony que dice que está hecha a base de vegetales nada más lo único que voy a hacer es ponerle un poquito de sal al agua al gusto ya saben y también le voy a poner un poquito de consomé de pollo y una vez que empiece a hervir todo muy bien le voy a agregar la pasta y poquito a poco la vamos metiendo en el agua ya la voy a dejar aquí hasta que la pasta esté lista moviendo constantemente para que no se me pegue nada más siguiendo las instrucciones de la cajita mientras que está lista la pasta vamos a continuar con la carne como les dije ya la tengo aquí en un sartén no le agregué nada de grasa solamente estoy usando la grasa que suelta la carne y la vamos a sazonar yo voy a poner un poquito de pimienta negra molida media cucharadita de consomé de pollo y un poquito de sal al gusto vamos a integrar todo esto muy bien y lo vamos a dejar que se termine de cocinar la carne y una vez que ya está así lista la carne vean que suelta un poco de grasa le vamos a agregar las cebollitas yo usé media cebolla morada pero ésta estaba grande y también le voy a agregar los pimientos usé la mitad de los pimientos un rojo y un verde vamos a estar aquí moviendo lo vamos a dejar unos minutitos y enseguida le vamos a agregar el tomate si tú vas a agregar tomate fresco le agregas unos tres tomates yo voy a usar esta latita porque me gusta como sabe tiene un sabor diferente al tomate fresco y para esta pasta me gusta usar en lata pero si no la consigues igual está bien con tomates frescos vamos a integrar todo muy bien y enseguida le voy a agregar un poquito de agua y para sazonar ya todo le voy a agregar un poquito de perejil seco nada más un puñito así como les enseño también una cucharadita de paprika dos cucharaditas de ajo en polvo y un puñito de orégano esto es todo lo que le voy a agregar aquí para sazonarlo lo vamos a integrar todo muy bien y lo vamos a cubrir por unos cinco minutos aproximadamente para que todo agarre sabor ya pasados los cinco minutos más o menos así es como se va viendo aquí ya debe estar todo suave los chilitos la cebolla tomate todo y así es como va quedando miren qué rico se ve y esto ya está listo yo le agregué un poquitito más de agua y lo dejé otro ratito como unos tres cuatro minutos para que al momento de agregarle el spaghetti tuviera más caldito miren aquí ya está listo ya lo saqué y lo escurrí y ahora sí vamos a agregárselo a la carne agregamos toda la pasta a la carne y vamos a mezclar un poquito para integrar todo muy bien una vez que ya lo hayamos integrado lo vamos a cubrir lo vamos a dejar aquí reposando unos minutos minutos no mucho unos 23 minutos nada más para que comience a hervir todo junto y así es como nos va a quedar y aquí ya está listo para servirse como pueden ver es un platillo muy fácil de preparar ya una vez aquí servido en el plato lo único que vamos a hacer es agregarle un poquito de queso el queso de tu elección yo estoy usando queso monterrey pero puedes usar el que a ti más te guste incluso también con queso parmesano sabe muy rico y le voy a poner un poquito de perejil seco también para decoración y bueno pues ya está listo este platillo lo puedes acompañar con galletitas saladas o con un pan tostado con ajo nosotros lo comimos con galletitas saladas y nos gustó muchísimo ojalá que preparen esta receta como pueden ver es muy sencilla no tiene muchos ingredientes y nos queda muy muy rica espero que les haya gustado que la preparen y me comenten cómo les quedó y si les gustó ya saben que me ayudan mucho dándole like siguiendo y compartiendo mi página los quiero mucho y nos vemos en la próxima bye gracias